La bella Ángela Aguilar va rompiendo corazones e ilusionando a diversos jóvenes, tal es el caso del hijo de Jorge Muñiz, Axel Muñiz quien confesó ante la prensa su interés por acercarse a la joven. Sin embargo, no se trata de un asunto amoroso, sino de un encuentro que podría significar éxito en sus carreras, pues el guapo joven desea unir su voz a la de Ángela Aguilar. La exclusiva fue dada a las cámaras de De Primera Mano, programa de espectáculos de grupo Imagen, Axel declaró estar maravillado por el talento de la quinceañera y mencionó que desea hacer un dueto al lado de la menor. Incluso, confesó que podría incursionar en el género ranchero de ser posible. La bella Ángela Aguilar Son amigos, incluso, cuando el hijo mayor de Pepe fue detenido en territorio estadounidense tras intentar pasar infraganti a indocumentados, Jorge se concernó mandando un mensaje en apoyo al intérprete de Mi Vas a Extrañar. Me parece algo injusto a una familia que ha puesto a México en primerísimo lugar. Desde su papá, Don Antonio Aguilar, Pepe es el mejor músico que tenemos en la parte del folclor mexicano, del mariachi, un cantante maravilloso, un hombre cabal y respetuoso, me parece una desgracia que se ponga el nombre de él en algo en lo que él jamás hubiera querido estar, mi apoyo, mi respeto. Sin duda, la resolución que tengan ambos padres y la propia Ángela podría sorprender a los fans de ambos jóvenes, pues el dueto seguramente sería todo un éxito. Diversos artistas han dado el visto bueno a la carrera de Ángela, quien hace poco se convirtió en la cantante más joven nominada a un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, incluso, la han comparado con su abuela, Flor Silvestre. Con información del Universal y Grupo Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.